Ando en busca de unos ojos negros, negros Que se fueron sin que yo me diera cuenta Yo quisiera tener suerte y encontrarlos Y guardarlos dentro de mi corazón Ojos negros que me tienen embrujado Ojos negros que mi vida destrozaron Yo quisiera tener suerte y encontrarlos Y guardarlos dentro de mi corazón Y por qué me dejaste ingrata Ojos negros que me tienen embrujado Ojos negros que mi vida destrozaron Yo quisiera tener suerte y encontrarlos Y guardarlos dentro de mi corazón Yo quisiera tener suerte y encontrarlos Y guardarlos dentro de mi corazón Y guardarlos dentro de mi corazón